Esos se saludan y la insolencia de una letra que parece que fuera insolente no lo es. Eso de que la chiva a Cristo se la van a sacar es la bronca. Que ya en el año 30 la gente protestaba. Porque Dijepo lo soñaba los sufrimientos a pesar de que Tania confiesa que era un tipo de buen humor. Un día Tania por teléfono me recitó una letra que hablaba que los pibes antes de llegar ya sabían afanar. Usted cuántas veces se preguntó qué es lo que pasa. Dijepo lo dijo más corto, qué zapa señor. La tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente en guerra grita, bulle, mata, rompe y brama. Al hombre lo han mareado el humo al incendiar y ahora entreverado no sabe dónde va. Voltea lo que ve por gusto de voltear pero sin convicción ni fe. Hoy todo Dios se queja y es que el hombre anda sin cueva. Volteó la casa vieja antes de construir la nueva. Creyó que era cuestión de alzarse y nada más. Romper lo consagrado, matar lo que adoró. Y no vio que a su pesar no estaba preparado y él solo se enredó al saltar. Qué zapa señor, que todo es demencia. Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman del sobre sabiendo afanar. Los reyes temblando remueven el mazo buscando un yobaca para disparar. Y en medio del caos que horroriza y espanta, la paz está en llanta y el peso bajado. Qué zapa señor, que ya no hay borbones. Las minas se han puesto peor que los varones. Y embrollan al hombre que tira boleao. Lo ven errar tejos a un dedo del sapo y en vez de ayudarlo, lo dejan colgado. Ya nadie comprende si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlos para mejorar. Qué zapa señor. Una pregunta que Santos Dichépolo se hacía permanentemente en la vida. Qué zapa. Una pregunta que usted se hace también. Un día le dije a Tania, cuando llegó de Europa Dichépolo, ella me contaba a una pregunta mía. Él pensó que el mundo fue y se era una porquería y me dijo cerrando los ojos sí. Por eso se preguntaba qué zapa señor hace mucho tiempo. Y la filosofía de Dichépolo está tan metida en el pueblo, en la calle, en los cafés, en los hombres, en la gente, que Silvia Gaudín contesta precisamente cuando uno dice ¡Qué va chaché! Pianta de aquí no vuelvas en tu vida Ya me tenés bien requetía murada No puedo más pasarla sin comida Ni oírte así decir tanta pavada No te das cuenta que sos un ingrumpido Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos Sergini Dios, rescata a lo perdido ¿Qué querés vos? Haz el favor Lo que hace falta es empajar mucha moneda Vender el alma, rifar el corazón Tirar la poca decencia que te queda Plata, mucha plata y plata otra vez Así es posible que morfés todos los días Tengas amigo, casa, nombre, lo que quieras vos El verdadero amor se ahogó en la sopa La panza es reina y el dinero es Dios Pero no ves, gilito embanderado Que la razón la tiene el de maguita Que a la hora deslavenen al contado Y a la moral viejo La dan por moneditas Que no hay ninguna verdad que se resista A los dos mangos, moneda nacional Vos, vos resultás haciendo el moralista Un disfrazado de carnaval Tírate al río, no embromes con tu conciencia Sos un secante que no hace ni reír Dame puchero, comete la decencia Beto, mucho beto, yo quiero vivir Que culpa tengo si has pillado la vida en serio Pasas de otario por pasario y no tenés colchón Que bachache viejo, hoy ya murió el criterio Vale Jesús, lo mismo que un ladrón